La misma cosa La cosa simple de ayer te está nombrando La nube que llovía, el gesto de dolor La misma luna tibia, la misma voz ausente Y acaso el mismo beso temblando entre los dos Te dije tantas veces, no pueden separarnos Y acaso de decir lo que decís mi corazón Y luego a la distancia pensando que eras mía La noche se hizo vía, camino de la tierra Verás que volverás, verás que volverás Y luego entre los dos, no habrá más que un adiós Reflexo de tu pelo, perlita de tu llanto Y yo que te amé tanto y hoy tengo que esperar Verás que volverás, verás que volverás Y luego entre los dos, no habrá más que un adiós Reflexo de tu pelo, perlita de tu llanto Y yo que te amé tanto y hoy tengo que esperar La misma cosa siempre es de ayer Que está alumbrando La nube que llovía, el gesto de dolor La misma luna tibia, la misma voz ausente Y acaso el mismo beso temblando entre los dos Te dije tantas veces, no pueden separarnos Y acaso de decir lo que decís mi corazón Y luego a la distancia pensando que eras mía Y luego entre los dos, no habrá más que un adiós Reflexo de tu pelo, perlita de tu llanto Y yo que te amé tanto y hoy tengo que esperar Verás que volverás, verás que volverás Y luego entre los dos, no habrá más que un adiós Reflexo de tu pelo, perlita de tu llanto Y yo que te amé tanto y hoy tengo que esperar La Y yo que te amé tanto y hoy tengo que esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!